Los partidos suspenden sus actos electorales en Madrid tras la muerte de Rubalcaba, el país. El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, ha suspendido también su asistencia al pregón de las fiestas de San Isidro, previsto para esta tarde, así como todos sus actos de mañana sábado. El PP ha informado de que la Dirección Nacional del Partido suspende también la campaña esta tarde. El presidente del partido, Pablo Casado, asistirá a la Capilla Ardiente a partir de las 2030. Las candidaturas de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid han cancelado sus actos para esta tarde. Unidas Podemos, la candidatura de Isabel Serra a la Comunidad de Madrid, tampoco llevará a cabo el acto previsto para esta tarde. La formación había organizado una fiesta en la Sala Nazca Live con la actuación de los grupos de Fcondos, Guacamayo Tropical, Anita Curuba, Tongo y Alberjo de Albata. Mientras, el candidato de Ciudadanos al Gobierno Regional, Ignacio Aguado, ha comunicado que tampoco acudirá a ninguno de los actos previstos en la tarde de hoy ni tampoco en el día de mañana. Por su parte, la aspirante al Ayuntamiento, Begoña Villacís, había anunciado que iba al pregón de las fiestas de San Isidro. Su partido, Más Madrid, ha señalado que cancela todos los actos previstos para hoy por este fallecimiento. Madrid en pie municipalista, la candidatura municipal que encabeza el exconcejal Carlos Sánchez Mato, ha cancelado el acto de campaña previsto para esta tarde en Villaverde.